Impecable, eso, Mayita, dámelo todo, dame más, dame más, dame más, dame más, más sensualidad, más sensualidad, dame eso, eso, precisamente. Pues el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy es cómo sanar a través del maquillaje. ¿Sanar qué? ¿Sanar alguna herida? Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, si a una chica la deja el novio, la manera de sanar es poniéndose más hermosa, entonces se pega en una maquillaje. ¿Sé por qué hacía así? ¿Es que usted también la dejó el novio alguna vez? No, no, normal, yo ya superé a Juan Erasmo, si no. ¿A Juan Erasmo? Ah, bueno, perfecto, pues está con nosotros Elizabeth Trujillo, ella es maquilladora y estilista. Elizabeth, bienvenida. Ay, muchas gracias, feliz de estar acá con ustedes hoy. Normal, de 1 a 10, el maquillaje de Mayita está en un qué? 20. ¿En un 20, en serio? Así está. Ah, tan linda. Está hermosísima. Y está con nosotros hoy, haciendo de modelo, Pau, usted seguramente ya ha hecho de modelo, pero es Pau, bienvenida. Muchas gracias. Pero usted está ahí, entonces, sin maquillaje. Sí, acá estoy. ¿Cero, cero, cero? Cero maquillaje. Ah, pues es que sí, es que hay mujeres que se ven espectaculares. ¿Cómo así que sanar a través del maquillaje? ¿Qué estamos sanando? Mira, sanar a través del maquillaje es un proyecto muy lindo que vengo trabajando ya hace algunos años, viendo la necesidad de que nosotras como mujeres tenemos muchas situaciones que sanar. Ajá. Cierto, entonces casi siempre nos escudamos en el maquillaje, en irnos a la peluquería para vernos más linda y como mejorar esa autoestima. Sí. Pero realmente cuando no escudriñamos a fondo eso que nos está doliendo, por más que nos maquillemos, no nos vamos a ver tan lindos. Ah, bueno, perfecto. Sí me entiendes, es como, listo, estoy maquillada, pero estoy mal por dentro. Entonces, es como buscar ese conjunto de que sano de adentro hacia afuera, para que cuando yo me maquille y esté en la calle y todos me vean, yo proyecte realmente que soy una mujer feliz, que sí estoy contenta. Pero, ¿cómo se hace entonces? Es como una terapia. Sí, mientras le maquillan están ahí diciéndole cosas o qué. Mira, sanar a través del maquillaje es un proyecto y es un propósito que Dios puso en mi corazón, donde él una vez me dijo, sí, tú maquillas, tú pones lindas a las mujeres, pero las mujeres necesitan algo más. Ok. No solo es la belleza exterior, sino la belleza interior. Y como conozco tantas mujeres, conozco muchas historias y realmente mostramos algo que realmente no tenemos y que tenemos que buscar cómo sanar. Entonces, yo creé unos talleres donde vemos la parte de la sanación. Ah, qué bueno. Y se divide como en varias partes. Por ejemplo, hay un taller que se llama El poder de la palabra. Es un taller donde sanamos todo lo que nosotros decimos. Estamos acostumbrados a hablar de los demás, de estar criticando. Las palabras se edifican o destruyen. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proyectando, está construyendo, está destruyendo? ¿Qué me estoy hablando que me hace crecer o me hace verme mucho menor? Qué tema tan interesante, sobre todo porque pues obviamente todas nuestras televidentes seguramente usan su maquillaje y les ha pasado lo que tú decías. Mayita, yo una vez leí que Jennifer López, que quién es más bonita que Jennifer López. Después de Mayita, obviamente, pero Jennifer López se maquillaba y por dentro ella decía, no, pero es que yo vivo de divorcio en divorcio. Que yo no he podido entender qué es el problema con Jennifer López, que todos los maridos la terminan echando. Yo no sé cuál es el problema de ella, pero ella decía, yo a través de, me veo hermosa, pero por dentro estoy totalmente destruida. O sea, usted hoy trajo a Pau porque va a empezar a mostrar, por ejemplo, cómo sano a través del maquillaje. Pau, pues no sé si tiene cosas que sanar, pero usted va a servir de ejemplo el día de hoy. Claro que sí, la idea es, vamos a ir maquillando. Sí, vaya bien, pueda, vaya bien. Mayita está de asistente por si usted necesita alguien que le haya parado. Pau ya tiene la piel preparada, porque obviamente antes de maquillar debemos hacer una previa preparación. Venga, como Alejandra no está ahí y no tengo ni idea, ¿qué es preparar la piel? Sí, preparar la piel es hidratarla, limpiarla súper bien para que el maquillaje cuando lo pongamos nos dure, la piel se vea más fresca, más jugosita, más luminosa y realmente pueda durar. Porque a veces decimos, ay, ese maquillaje me envejeció, no es que pronto te haya envejecido, sino que no hiciste una buena preparación en la piel y ese maquillaje no te va a durar y te va a mostrar mucho más las líneas de expresión. Por ejemplo, mira la carita de Mayita que parece una muchachita de 15 años. Parece una muñeca. Cuando en realidad tiene 49, me parece increíble. Ella parece una muñeca. Mayita con 49 años y mire cómo se ve como si fuera una niña de 19. Entonces empecé más a explicar, Eli, el proceso. Ahí estás haciendo qué. Le estoy poniendo la base, que es como lo principal que debemos tener en cuenta para que el maquillaje quede lindo. Es como, a ver, el ejemplo que yo siempre les pongo a mis alumnas cuando doy los talleres, es que cuando tú decoras una casa y está sin revocar. Primero hay que revocar ahí. Ah, por eso dicen que el revoque. Que el revoque. No se ve bonito. Claro, obvio, obvio, obvio. Entonces tú le puedes poner como la mejor decoración, pero si sus paredes están sin revocar, no se va a ver igual. Ah, muy bien. Entonces cuando tú tienes una casa ya revocada y le pones dos, tres cositas, la casa se ve bonito. Bueno, entonces lo primero, sobre la piel ya hidratada y todo, sería el revoque. Con el bloqueador, ¿cierto? Sí, bloqueador. Lo primero, todos los productos que utilices. Mayita, vos te pones en el capital, claro, ese solazo en el capital. Sí, en el capital hay que ponerse el bloqueador. Vamos a poner el corrector de ojeras para neutralizar, porque pues obviamente si las dejamos oscuras. Pero explícame una cosa y me perdonas, la brutalidad, porque obviamente maquillaje no es nada, pero ¿cómo que el corrector de ojeras y veo que le pones en la frente, en el mentón? Esos son los puntos de luz para que el rostro quede iluminadito. Ah, no me digas. Entonces iluminamos la ojera y al mismo tiempo damos los puntos de luz para que el maquillaje quede súper bonito. Ahí es como donde te cae naturalmente la luz, Eli. Sí, donde cae naturalmente la luz y se ve más bonito el maquillaje. Y eso lo que nos hace es que la piel sea muy bonita para que si solo tenemos pues como pestañina, una sombra suave, el maquillaje se vea muy bonito. No es igual tener los ojos muy maquillados, sin la piel bien preparada, que tener la piel preparada y poco maquillaje en los ojos. Ah, bueno, bueno, perfecto. Y ya que hablas de los ojos, Eli, Alejo, te leí, antes me acordaron que hay un libro muy bonito que se llama El despertar de la diosa. El despertar de la diosa. Ese se lo leyó mi prima Sandra Daniela, ella me contó. Se lo escribió una bailarina de danza árabe que es pionera en la danza en Colombia y ella habla como es de esa cultura oriental, hablan del maquillaje y de esa relación del maquillaje, por ejemplo, en los ojos con la espiritualidad, que porque los ojos son esas ventanas del alma. Entonces decían como que ponerle la intención a cuando nos maquillamos los ojos de una manera terapéutica a lo que queremos expresar. Porque muchas veces nosotros con los ojos o con el tipo de maquillaje expresamos lo que estamos sintiendo. Claro, claro, claro. Entonces si tú estás en una etapa de tranquilidad, tu maquillaje es más suave, más fresco, más sereno. O sea, que marina, es una etapa de folgorio. De fiesta. De fiesta, a ella le gusta. Entonces ahí en qué proceso vamos a salir. Vamos a sellar. Ya aplicaste lo de la luz. Vamos a sellar el polvo y el corrector, que son los, es que el polvo, perdón, la base. Nada. No se debería decir el polvo, no se, pues, que hay. Sí, es que no estoy sellando, estoy sellando con polvo. Ah, está sellando con polvo. Ah, ok. Entonces estoy sellando es la base con el polvo, puede ser compacto o traslúcido. Eli, ¿qué tanto tiene que ver el cabello o el color del cabello de la mujer? Por ejemplo, Camila, nuestra compañera de redes en Telemedellín es rubia, Mayita es pelirroja, yo no tengo cabello. Pero, pero, ¿qué tanto, qué tanto es diferente? Sí, es importante mirar como la paleta de color, porque todos tenemos pieles diferentes, unos más amarillas, unos somos más rosadas, unas más morenitas. Unos como más cartón. Entonces es importante identificar cuál es nuestra paleta de color, para que sí se pueda ver mucho mejor el maquillaje con el tipo de cabello y de color que tengamos. Perfecto, muy bien. Entonces ya, a ver, ¿y ya en qué proceso vamos? Es que me parece increíble. Sellamos, eh, sellamos con el polvo y vamos a realizar unos contornos suaves. ¿Unos qué? Contornos. Ay, muéstrame. Los contornos es lo que a las mujeres nos gusta más, que es lo que hace reducir esas zonas que pronto tenemos más prominentes, o sea. O sea, que eso es medio que un bamboncito. Ponemos un poquito de oscuro para que ese mentón se vea más pequeño. Y el contorno, ¿cuál es el y este? El cafecito. Los cafecitos, sí. Bueno, perfecto. O si de pronto la persona tiene la nariz muy, muy grandecita, como mi familia. También ayuda a reducir. Eso también ayuda para nosotros poner las partes del rostro más grandes. Por ejemplo, es que yo no quiero que la nariz se me vea tan pequeña, pero quiero que se me vea un poquito más grande. Hay gente que no le gusta que la nariz... O sea, si tengo la nariz muy pequeñita, puedo resaltarla. Sí, puedo hacer que se vea mucho más amplio. El y ve y mira lejos, es que el y acá tiene una cantidad de brochas de pinceles. Eso te iba a contar, esa cantidad de brochas, ¿uno cómo elige cuál brocha es la que usa? Eso, ¿cuál es? Eso uno se las explica en los talleres, los tutoriales. Como quien dice, Mayita, vaya al taller, mi amor, si quiere entender. Mejor dicho, sí, prácticamente. Si quiere entender, vaya al taller, mamita, porque es que aquí la... Pero entonces es necesario que uno así como para el día a día, el y se consiga todos los pinceles y todas las brochas. Hay muchos kits de maquillaje, hay unos muy grandes, otros más pequeños, conseguir lo más importante. O sea, la brocha para la base, para cada paso que tenemos y se arma un kit y no se necesita nada más. Perfecto, miren, 268-6033 es el teléfono en caso de que ustedes tengan alguna duda para nuestra invitada. Si usted es de las que dice, yo me maquillo pero no quedo como tan linda, yo no sé qué es lo que pasa, mire ya, Pau, cómo va quedando hermosa. Entonces, pues nos puede llamar ya mismo si tiene algún tipo de pregunta al tipo de piel. Hay mujeres que les da irritación el maquillaje, no, eso es que depende del maquillaje. O es que compran un maquillaje muy barato. Hay maquillaje que de pronto no es tan óptimo pues como para las pieles y hay pieles muy sensibles. Entonces sí es importante identificar qué tipo de piel tengo porque muchas veces necesitamos son maquillajes dermatológicos. Como para que no haya un efecto contrario en el maquillaje porque de todas maneras el maquillaje profesional es un poco pesado y muchas veces afecta a la piel. Entonces en esos casos sí es importante buscar maquillajes que sean dermatológicos. ¿Tiene pregunta Camila? Bueno, vamos con pregunta de redes que Camila me dice por acá que tiene pregunta Cami, ¿qué están preguntando por ahí? Nos preguntan mucho y les inquieta cómo elegir el color de la base y cómo saber cuál es la forma de sus ojos. ¿Cómo saber la forma de los ojos? Sí. ¿O cómo maquillar los diferentes tipos de ojos? Supongo, si son más grandes, más o menos, es preciso. A ver, yo les digo, para la base es importante sí o sí, ojalá uno puede ir a testearla directamente. ¿Cómo testearla, probarse la vez que tal? Yo te voy a probarla porque a veces a ojo es complicado, porque en las imágenes se distorsiona mucho el verdadero tono, entonces cuando llega a la base no es la adecuada. Normalmente uno la testea como en esta zona del rostro, porque no la podemos testear en las manos. Eso he visto yo que uno va a una cosa y sabiendo que no tiene el mismo color. Sí, vos sos la mano más oscurita, vos sos la mano más oscurita. Sí, sí. Oíste, ¿verdad que te pasiona esa mano? ¿Por qué la mano es tan oscura? No, de aguantárselo en el café, ¿vale? Ah, sí, sí, sí. Voy a seguir con el rubor. Bueno, a ver, sigues con el rubor ahí. Lo vamos a poner. ¿El rubor siempre vas a hacer en esa zona? Sí, acá como... Pero es que es, ¡ay, me ruboricé! Del pómulo hacia arriba. Y siempre lo ponemos a toquecitos para que él se fije. Oiga, pero Pau está ahí feliz. Yo creo que Pau está cuadrando salida hoy para aprovechar después del programa. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy con ese maquillaje? ¿Para dónde vas, querida? Contanos. ¿A qué entrenos? ¿Cuál es la cita hoy por la tarde? Acá la estoy planeando. Ah, sí, sí, porque hay que aprovechar a maquillado. No hay que ir para la casa y ya, ¿no? ¿Vuelve a ver Netflix maquillada? No, no, no. Y que nuestros televidentes también, si tienen preguntas para él, y que llamen y cuenten porque si no necesitan... Ah, bueno, ruborcito, ruborcito ahí. Estamos poniendo rubor y voy a poner iluminador, que a las mujeres nos encanta iluminar. Bueno, pues la pregunta es muy tonta, pero supongo que el iluminador lo que hace es qué, poner más brillante ahí. Sí, da un efecto glow en la piel, a las mujeres nos encanta como el brillo, como que cuando nos tomamos la foto, brille, se ve muy sensual, le da un toque muy sensual al maquillaje y a nosotras nos encanta eso. ¿Cómo así que hay maquillaje día y maquillaje noche? El maquillaje de día es en tonos más suaves, no tan fuertes, no tan cargados, pues como para que no vamos a atropellar, como llegando con un maquillaje pronto con mucho glitter, muy brillante, muy oscuro, y ya para la noche ya es obviamente fiesta, un maquillaje más oscuro, puede ser un smooth, maquillajes más intensos que son ya para la noche. Y el labial, el labial, por ejemplo, ¿cómo sabe cuál le queda mejor para el día y la noche? Eso depende mucho de también cómo maquillamos los ojos, si los ojos están maquillados muy intensos, lo ideal es que los labios no estén tan fuertes, que estén más en tonos nude, mira cómo va quedando lindo, se va viendo súper bonito. A ver, mostrá, mostrá. No, 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 esa mujer hoy va a ser la killer de la fiesta. Podemos ir fijando el maquillaje, porque como... ¿Y eso qué es? ¿Ese producto que estás aplicando ahí qué? Es un tónico fijador para que los productos que son en polvo se fijen y pueda durar más el maquillaje. Ah, ok, ok. Pero este que están usando, obviamente, entonces es un poquito más día, ¿no? Sí, este es más día. Este es un maquillaje que nosotros incluso hacemos mucho en los talleres, porque la necesidad de las mujeres es aprender a maquillarse para el día a día, porque tú tienes una fiesta y tú quieres que la maquilladora profesional te deje súper guau. Oíste, Eli, pero sacame una duda, ¿cuánto tiempo lleva Eli maquillando ahí a pavo? ¿Eso qué? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Es que ocho minutos, nueve minutos? Y ya está... Ah, no, pero todavía no está terminada. Nos faltan los ojitos ya casi. Ah, sí, porque es que a veces pasa que la esposa no dice, espérate, me maquillo y puede uno ver si Titanic, la película Titanic completa El Señor de los Anillos y no ha terminado. Y el tiempo es una cosa muy importante. A veces uno va en la chiva todavía a ver, arreglándose porque no alcanzó. En la chiva, en la chiva, sí, sí, muy bien. Bueno, ¿qué estamos aplicando ahí, Eli? Acá estoy poniendo una sombra, un tono palo de rosa para darle como una tonalidad al párpado. Palo de rosa. Para que no se vea tan plano. Ok. ¿Y en las cejas? ¿Las cejas también se maquillan? Sí, las cejas ya las vamos a maquillar. ¿Y cómo maquilla uno una ceja? Eso te iba a decir yo. Y, por ejemplo, ahí Pau tiene las cejitas de pilas. A mí me pasó que con la cuchilla afeita... La cuchilla. Es que uno se afeita con cuchilla. Pero no, ya me creció. Es que en el campo... Esta mujer, una vez, es que así sin una cucha, sin una ceja así. Ay, no. Es que, hola amigos, ¿cómo están? Y con... Ahí me saqué la capul. Sí, no, no. O sea, hay cosas que de verdad sí tenemos que ir donde los especialistas porque pues hacer un buen diseño de cejas que vaya de acuerdo como a nuestro tipo de rostro. Ok. Ah, sí, porque hay tipos de rostro. Hay unos que son quisques circulares. Ovalados. 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 Cuadrados. Sí, sí, sí. Y otros... Feos. Y otros irá reino. Y otros que no tienen ningún tipo de forma. No, mentira. A propósito, Eli, los... Hubo una tendencia alguna vez que decía que los hombres también nos deberíamos maquillar. Ah, sí. Pero... Entonces, claro, todos los hombres... Ahí se nos salió el... No, no, no. ¿Cómo que maquillar? ¿Cómo así? Pero no es maquillar, pues, échame aquí, pues, el rosa. No, no, sino que primero el antisolar que decías y que deberíamos también aplicar un no sé qué para corregir. Eso que eso ya... No, eso es importante también porque eso es autocuidado y los hombres también, pues, deben cuidarse. Es más, los hombres deben adquirir rutinas de autocuidado de skin care todos los días. ¿Por qué? Porque es que los hombres también envejecen. Claro, también tienen piel a nevo. O sea, que uno también puede... De pronto cuadran un poquito... Sí, yo sí creo. Claro. Yo no. Bueno, Camila tiene más preguntas que nos están haciendo en redes. Camila, ¿qué dicen en redes? A propósito de lo que mencionaba Mayita, de los tipos de rostros, nos están preguntando qué hacer para disminuir un poco la cara redonda. La cara redonda. Sí, ¿y qué le pasó a la mujer con la cara redonda? La cara redonda... La cara redonda... Vamos a volver simétrica con los contornos. Es identificar esas zonas de mi rostro que son más prominentes, que más resaltan. Y en esas zonas yo voy a ir a poner el oscuro, obviamente difuminando. Lo que hablabas ahorita de que si tengo el mentón o la nariz... Sí, entonces cuando la cara es muy redonda, entonces debo enfocarme en la zona de acá, de la papada, en los laditos, poner oscuro, ¿para qué? Para que me alargue esta zona. Pero Danieli, yo no he podido entender qué tipo, cuál es uno de los tipos de caras. Por ejemplo, Pau, ¿qué tipo de cara tiene? O sea, redonda es... Pau tiene una cara como a diamantada. A diamantada. Sí, como a ella. Porque ella viene así como en puntita, ¿sí? Bueno, y Camila, y Camila, no, no, yo de último. Y Camila que está por allá y con esa cara de la Virgen María que tiene Camila. Camila tiene un rostro más redondo. Más redondo, yo creo que ella... Esa fue la de la prensa. Esa fue la pregunta de ella, sino que ella la hizo ella misma para ella. Ay, pruebas, pruebas. Y Mayita, Mayita, ¿qué tipo de cara tiene? Ella tiende a ser ovaladita. Ah, uy, Mayita. Que es el tipo de rostro como ideal. Uy, Mayita, no. Ya, pago la avenida, pago la boleta. ¿Y yo qué digo? Que no soy solo una cara bonita, le digo, mira que sí. Y mira que todas las vías te llevan a eso. Cierto. No. Ay, gracias, Eli. Y Alejo, y Alejo. Ahora sí, Alejo, ¿qué tipo de cara tiene? Tiende a ser... Tipo Brad Pitt. Me dio como cuadradita. Cuadradita. Oye, es que medio... No, es más ovalado, él es más ovalado. Ah, bueno, más ovalado. Sí, más ovalado. Qué pasa es que con la calvicie, obviamente, se ve uno siempre ovalado. O sea, todos los calvos los vemos ovalados. Muchachos, y yo quiero volver a esto de los talleres, porque es que eso me parece tan chévere. Esa introspección como de nuestras emociones. Eli, ¿cómo has visto que ha sido como el impacto en esas mujeres que van a tus talleres? Entonces, ellas, ¿qué te dicen? La verdad, es algo muy bonito, porque es descubrir como esa vulnerabilidad de nosotras las mujeres, todos los sentimientos que tenemos, y que muchas veces no nos dejan fluir. Entonces, es ese descubrir de que sí necesitamos hacer algo. Oíste, Viní, yo tengo una duda con él. No, no, pero qué pena terminar, que es que me, 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 eso me parece tan, me da un susto. A mí me da un susto eso. Ya, hay que tener cuidado. Las mujeres son felices, aparte porque son muy consentidas. En los talleres siempre se llevan regalos. No, pues imagínate. Eli, ¿dónde encontramos la información de los talleres? ¿En tus redes? En mis redes están. De hecho, tengo uno próximo para madres, muy lindo, que se llama Máscaras. Se llama Máscaras, es la continuación del taller pasado, que fue el poder de la palabra, que se enfocó en todo lo que decimos, y este va a ser en qué es lo que ocultamos detrás del maquillaje, que se enfoca más en el rostro. Muy bien, perfecto. Ahí ya vamos entonces terminando. Este es el último paso de la maquillada. Estamos con la pestañina. A ver, la pestañina y ya. Este tipo de maquillaje que le estás aplicando a Pau, ¿tiene un nombre, tiene una técnica? ¿Cómo llamaría este maquillaje? Si alguna televidente vio y dijo, ve, es que yo quiero que me apliquen el de Pau. ¿Le ponemos el maquillaje de Pau? No, que me haga un maquillaje de día. ¿Por qué? Porque uno siempre las maquilla de acuerdo a la personalidad, al tipo de rostro, a lo que se van a poner. O sea, el maquillaje no puede ser generalizado. No. Si no te llegan así como con la foto, ve, yo quiero que quedara igualita a Mayita. ¿Ves que es Cindy Craft? Bueno, Mayita. La verdad, sí, llegan mucho con esas fotos y pues uno como profesional tiene que aterrizar un poquito al cliente y decirle, pues uno trata de hacerlo mejor posible de acuerdo a su tipo de rostro. ¿Sabes que cuando yo era joven, que tenía por ahí unos 15 años, que todavía tenía cabello, se puso de moda una banda mexicana que se llamaba Magneto? Y yo fui donde el peluquero de alguna vez y le dije, hermano, ¿usted me puede cortar el cabello como el de Magneto? Déjame así. Y me dijo, no, hermano, usted es casamente como Koyak porque ya está empezando a cambiar ahorita a los 15 años, ¿no? No. Mi vida sí ha sido muy triste, ¿no? Bueno, Eli, repetíme entonces. ¿Dónde encontramos información? Mis redes son arrobalarrojameikap. Ahí pueden ver toda la información. Constantemente les voy compartiendo como los talleres. Claro. También hago pues en vivo y les comparto muchas cositas para que aprendan. Ay, qué rico que nos acompañan. El labial, eso es ya lo último. Bueno, mire, qué bonito, qué bonito. Y vea cómo quedó la Pau. Felicitaciones, Pau. Espectacular. Ya si se puede ir, ya puede ir a la parranda, Pau. Ya sí. Ya lo fijamos. Ay, tan bellas, qué rico tenerlas acá en el programa y aprendiendo todo. Muchísimas gracias. Y es un maquillaje súper natural y de verdad que nos empodera, nos hacen sentir más lindas y salir súper contentas. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, gracias. Las esperamos próximamente pronto para que le hagamos a Mayita ahí una cosa bien hollywoodense. Claro que sí. Bueno, nosotros continuamos.